El Ministerio de Educación está capacitando a unos 600.000 docentes de todos los centros de estudio ante el inicio del segundo semestre escolar. Para José Ciero, la Confederación de la Educación valora de positivo siempre y cuando sean enfocados a lo académico-científico y que sea acorde al ámbito de la localidad. Por decirte algo, ¿qué es lo que se siente con el ámbito? Ocotal, Somoto, hay bachilleros que no pueden envirar a Managua a estudiar, pero ahí se pueden preparar mis neuroagrónomos, que ese es el ámbito. Entonces, ¿de acuerdo a ese ámbito que sea la capacitación académica y científica? Pues claro, que uno se alegra que el maestro sea, entre más preparado sea el maestro, la ciencia es mejor, pero la verdad que sea dentro de ese marco académico y científico. Para decirte algo es que ahora ya se involucra el padre y la madre con los niños a hacer sus tareas. Eso ya es un avance. Pero lo más esencial es que se está usando la tecnología moderna y no hay aprendizaje con la tecnología moderna. Lo que es además es leer la información, te enteraste de la información, la plamaste en tu proyecto y eso es todo. No hubo avance. Por ejemplo, en las costas tampoco no vas a preparar gente, abogados, médicos y todo. El ámbito de ellos ya está full. No vas a sobrehacer una producción cuando es suficiente, es buscar otro sistema académico de acuerdo al desarrollo del país. Cierro afirma que falta mucho por hacer con la preparación de docentes. El problema está que no la están preparando con la capacidad adecuada. Si fuera la capacidad adecuada, porque si fuera trabajador y tal es normal, y tal es la universidad, la gente de educación casi no tiene simpatía a la gente. ¿Por qué? En primer lugar, el salario. En segundo lugar, que el maestro no es objeto ni de crédito en ningún banco. Y en tercer lugar, que es muy importante, muy delicado, que la misma sociedad te mira como un cero a la izquierda, al maestro, el maestro no es valorado, el maestro no es visto como un profesional que te enseña a leer y escribir, que por eso vos lees y escribís. No es que lo ven como que sin nada. Mientras exista eso, tiene una capacitación adecuada, profesional, y si la reconozca, el maestro, su vocación. Noticias 12, Darlen Tellez.